Ay, tengo tanta hambre que me comería un... ¡Hey, nena! ¡A ti te hace falta un... ¡Chop Man! ¡Vengo a cumplir una misión! ¿Pero qué se ha creído, señor? ¿Acaso no sabe quién soy? ¡Chop Man! ¡Otro loco de teatro! ¡Chop Man! ¡Mirro si es! ¡Chop Man! Super bizcocho relleno con super manjar Para darte un super ánimo de corta